¿Qué es la convocatoria de la Provincia de Córdoba? El año 2016 sale por parte de la Diputación Provincial de Córdoba. Vamos a sumarnos a las acciones que otras administraciones, como puede ser la Junta de Andalucía, vienen desarrollando para tratar de paliar la situación de desempleo de nuestra comunidad. La convocatoria cuenta con una partida presupuestaria de 300.000 euros. Será una convocatoria dirigida a los municipios y entidades locales de la provincia, que posibilitará que más de 90 jóvenes de nuestra provincia, en edades comprendidas entre los 18 y 30 años, tengan su primera experiencia laboral. Gracias. 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 Gracias.